El Ayuntamiento a través de la Delegación Municipal del Mayor está organizando la Gala del Mayor que se celebrará el 12 de abril en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Un evento en el que serán distinguidas cinco personas a quienes se reconoce por sus vivencias durante su larga vida. Así serán homenajeadas Mercedes Poblete de 82 años, Ana Franco de 88, Juan Vega de 93, Carmen Sánchez de 94 y Miguel Román de 103 años, todos ellos con una historia a sus espaldas que le hacen merecedores de este reconocimiento. El alcalde ha compartido hoy con ellos un desayuno para valorar la fuerza con la que salieron adelante en momentos duros por lo que ha destacado que son un ejemplo para la sociedad por su perseverancia, sabiduría y experiencia. Los asistentes a la Gala del próximo día 12 de abril disfrutarán también de un concierto del cantante argecireño José Barberá.